Muy bueno, entonces estamos con un poquito más de Doubles Y es que en el día de hoy vamos a repasar un poquito a los comentarios que ha habido en Reddit Discurso en el de estos últimos meses, bueno, de este último mes No vamos a ampliar mucho más Ha habido muchos cambios, ha habido cosillas Estamos con el reworking de lo que viene a ser las hojas encadenadas Y bueno, se acerca un nuevo parche con mucho, con mucho contenido nuevo, ¿no? En el cual, pues, no sabemos muy bien cómo va a funcionar la cosa Ya sabéis que Doubles y sus bugs vienen de la mano Pero bueno, en el día de hoy nos han dejado Doubles, pues, una imagen En la cual, pues bueno, nos enseña cositas que van a venir, ¿no? Que podemos encontrar en esa bóveda en la cual vamos a poder conseguir, ¿no? Y bueno, nos enseñan aquí un traje bastante, bastante nice La verdad es que se ve bastante bien Una buena espada, rollo de los Assassin Con el ojo aquí en medio y todo Y hoy ya os digo, vamos a ver comentarios de cosas interesantes Cosas de humor, cosas que nos dejan caer los desarrolladores Y bueno, hay algunas cuestiones que han ido contestando a lo largo de todo este mes Recordad que en este último mes ha habido muchas fiestas Los desarrolladores han tenido vacaciones Por eso muchas de las cosas no se han podido corregir, dijéramos, con la rapidez que lo suelen hacer Porque sí que es cierto que Doubles tiene muchos bugs Y hay cosas que hacen muy rápido en plan de resolverlo Y otras cosas que, bueno, se quedan ahí un poquito para posteridad No, aquí hay temas para todo Yo según vaya hablando de los temas, recordad que en la caja de comentarios Podéis poner y comentar todo lo que queréis Porque vamos a hablar con temas controvertidos Posibles cambios que a lo mejor nos gustan tanto Y bueno, vamos a ir profundizando en el tema De momento, aquí os dejo las skins que nos ha enseñado Doubles A través de Twitter En las cuales, bueno, pues podemos ver de que Bueno, pues mira, unos guantes Un rollo como si fuesen de nieve Pero en plan, pues eso Marroncitos, color verdecito Un poquito ahí, un tono así, ¿no? Y luego tenemos unos ojos encadenadas Que yo que entiendo que esto y esto vienen a ser de la misma parte Yo no sé si a lo mejor luego esto vendrán en pases o no No tengo ni idea Unos repetidores, un hacha, un martillo Y la espada que ya os digo que le da un toquecito de los Assassin No de los ocultos ahí Interesante, interesante Ya sabéis que si se viene en nada nuevo parche Pero bueno, sin más dilación nos vamos a ir a Reddit Y vamos a empezar a ver temitas que han estado transcurriendo A lo largo de este último mes Que, bueno, bueno Yo ahí os lo dejo Bueno, vamos a empezar con el primer tema Uno un poco controvertido en el cual incluye las hojas encadenadas Ya sabemos que han hecho un reworking de las hojas encadenadas Que sinceramente a muy, muy poca gente le ha gustado O a casi nadie He estado viendo un montón de posts Un montón de gente que comentaba Diciendo que básicamente les han tirado a la basura Gente haciendo memes Tirando juguetes Como diciendo estos dos ojos encadenadas Y las tiraban a la basura Bueno He encontrado uno en el que ampliamente Uno de ellos Pues bueno Comentaba todo un poco esto Decía Y les comentaba a la gente de Fuenis Que básicamente Que por qué O sea, dice ¿Por qué si encontramos algo divertido? Como por ejemplo Yo que sé Matar a un Begemuth De 200 bolazos ¿No? O darle un golpe tan sumamente fuerte Que te lo puedas cargar de un solo golpe? Dice Teniendo en cuenta que el juego es PvE Que no afecta a los demás jugadores Dice ¿Por qué este tipo de cosas las nerfean tan rápido? ¿Por qué las quitan? ¿No? Incluso comenta Que Bueno, no sé si este en concreto Pero sí que he visto Hay gente que comenta Que la gente de YouTube Que se ha quejado también De este tipo de cosas Porque Como que le quita contenido ¿No? Para este tipo de juego Que siempre Pues bueno Suele ser Un poquito más entretenido Y demás Y entonces Fuenis Lab Le coge y le dice Oye, gracias por escribir Y he pensado en esta Y he pasado esta publicación Perdón Al equipo Si he dicho esto Este es un tema súper interesante Con muchas opiniones En los comentarios Ya os digo Es ampliamente comentado Con los nerfs Nos estamos enforzando En crear una experiencia De juego equilibrada En todas las armas Y en todas las compilaciones ¿No? En todas Las combinaciones que tenemos Para las armaduras Armas y demás Sabemos que algunos socios No son fanáticos Especialmente Cuando hacer locuras Genera contenido bueno Y divertido En YouTube Vale, aquí responde A la parte de YouTube Todavía queremos Que estos momentos sucedan Pero al tomar estas decisiones Estamos considerando La salud Y la longevidad del juego Definitivamente Estamos siendo cautelosos Con los nerfs Y el futuro Tomando en cuestión Estos comentarios Vale, básicamente Lo que nos viene a decir es Nos interesa Que el juego a la larga Si tú llegas Y matas al Bejemu De un solo golpe No tiene misterio ¿Vale? Si un youtuber lo enseña Todo el mundo hace lo mismo Con lo cual Se pierde un poco La experiencia De su vida ¿No? De seguir prosperando De alcanzar Algo grande ¿No? De decir Empiezas desde poco Y poco a poco Vas alcanzando ¿No? Lo que Ese Vas alcanzando ¿No? Ese ¿Cómo decirlo? ¿No? Esos límites Que antes no podías Y poco a poco Vas superando ¿No? Yo creo que eso es un poco La esencia de los videojuegos El ir superándote a ti mismo Para poder superar las cosas Pero bueno Básicamente dice Que están teniendo Mucho en cuenta Todos los comentarios ¿Vale? Desde que pusieron El reworking De las hojas encadenadas Están absorbiendo Un montón de comentarios Yo he puesto Este post en concreto Pero hay muchísimos En los cuales Pues están diciendo Que bueno Que ya están incluso Trabajando un poco En a ver Que pueden cambiar Para que mejore la cosa Pero no han prometido nada Simplemente están ahí Incluso ya he visto Comentarios de gente Diciendo Bueno pues si han hecho Esto con las hojas encadenadas Espérate tú A ver que nos van a hacer Con el hacha Ya hay gente Temblando con el tema Del hacha Si sois jugadores de hacha Cuidadito con los reworking Y pasando a otro tipo De comentarios Bueno hay gente Que no está muy puesta En el tema Del lore Del daules A ver El lore del daules Perdón Es un poco Complejo Porque no tiene Un lore en sí Que sigue una historia Que te meta en ella Que te imbuya Que te cuente Nah Tiene trazos Pasó esto Nos tuvimos que ir De esta isla Y fuimos a nuevo Rasgate Por esto Han aprovechado Cosas que tienen que hacer De cambios Y han metido Un mini lore Pero claro En este tipo de lore Que tenemos en daules Tenemos como facciones Enemigas A la que Dijéramos Pertenecemos nosotros En el Rasgate Imaginaos que La gente del Rasgate Por resumirlo Todo así de una forma Rápida y global En el Rasgate Somos la tribu Llámalo X Pues hay un montón de tribus Separadas por el mundo Y bueno No todas se llevan bien Hay peleas entre ellas Y algunas de ellas Les ha dado por crear Pues Behemoth Como por ejemplo El Phylas El Phylas es totalmente Un Behemoth Mecánico Creado a mano Por ese tipo de tribus Pero luego viene Por ejemplo El Shabit El Shabit que es El último Behemoth De los que nos han incorporado Y bueno Básicamente Lo que han hecho Es crear Un nuevo Behemoth Pero en vez de decir Que este es Mecánico Este es totalmente Orgánico Es decir Hemos cogido ADN De este Behemoth De este De este Y hemos creado Al Shabit Que es un Behemoth Orgánico Pero que realmente Es creado En probeta En un sitio En un laboratorio Llámalo como quieras Nos deja caer Daules en todo esto Pero bueno Entonces aquí hay alguien Que nos comenta Oye Esto que es Que es natural No es natural Es como un Embermane Es como un Nasser Y Daules nos contesta Pues que bueno Que lo que han hecho Realmente es coger Porque claro Elaborar Un Behemoth Desde cero Nuevo Con movimientos Totalmente nuevos Que no se hayan visto Dicen que es No complicado Sino que lleva mucho tiempo ¿Vale? O sea complicado no es Porque ya han hecho muchos Pero lleva mucho tiempo Entonces Daules Lo que hace Para poder crear Behemoth Más rápidamente Es un pequeño reworking De los que ya tiene ¿Vale? Esto es así De hecho Lo hemos visto mucho Tienes El Embermane Que el de fuego El natural El de la vida moderna El de la vida pasada El de hielo El de veneno Todos son los mismos Le cambias un poquito El skin Y es lo mismo Le añades un ataque O dos nuevos Y ahí ya tienes Un nuevo Behemoth Ya tenemos Behemoth De diferentes estados Pero que realmente Es como un nuevo Behemoth ¿Qué es lo que han hecho Con el Shabbat? Bueno pues Daules Lo que nos comentas Que con el Shabbat El post está mucho más abajo Aquí sigue más Pero bueno Yo os lo comento Y os lo resumo Lo que nos han dicho Es que han cogido Varios ataques De X Behemoth Y han hecho Un esqueleto nuevo Eso sí Han hecho un esqueleto Así un poco nuevo Y tal Y le han metido Pues sí Un ataque de aquí Un ataque de allá Un ataque del otro lado Y con eso pues han Ha metido Lo que es el Shabbat Le añades un pequeño retoque Y listo Ya tienes Un nuevo Behemoth Sinceramente Si vosotros sabéis Decirme De cuáles son los ataques Que han cogido Y han modificado Me lo ponéis en los comentarios Y haremos un pequeño juego A ver quién ha acertado Y quién no Y os lo diré En el siguiente vídeo El siguiente post Es de alguien Que pregunta a Daules Básicamente Incluso lo que me han dicho Hace poco Me propuso Un suscriptor Que oye ¿Por qué no haces un vídeo De estos de Merece la pena Jugar Daules ahora? Que sea el año 2021 2022 Y bueno Y yo le dije Que bueno Que ya veríamos a ver Porque esos tipos de vídeos Bueno Llevan su tiempo Es dar mi opinión Y bueno Me lo estoy pensando Ahí lo dejaremos aparte Pero bueno Quitando eso Básicamente Hay un señor aquí El señor Silrolfulfuspur O como se quiera llamar El caso es que le pregunta A Daules directamente Y le dice Hola a todos He estado buscando una pregunta Pero quería opiniones De primera mano De las personas Que estén jugando Actualmente Y dice Daules tiene algún tipo De historia demasiado dolorosa Todavía Es decir un lore Tiene un lore Todavía o algo así Pero ya sabes Que la traducción de Google Es un poco así Lo jugué cuando salió Por primera vez Pero rápidamente Se volvió repetitivo Y parecía que le faltaba Algún tipo de narrativa Quería volver a intentarlo Pero quería saber Si alguien había Se había algo más En los que Pues bueno En los que Meterte ahí Aparte de ir Y matar Cazar monstruos Buscaba un poquito de lore Este señor Iba a decir suscriptor Este señor dice Yo quiero un poco de lore Un poco de chicha Que me diga algo Que me lleve por algún lado Y a lo que Y a lo que Bueno pues Daules Lo que le dice Básicamente Dice Lo que hemos estado haciendo Por el tiempo Que nos está jugando Vete tú A saber cuando sea Y es que Básicamente Pues bueno Han estado escribiendo Los nodos De las misiones Es decir Ya tenemos La senda del Slayer nueva Que tienes que ir desbloqueando Como guía Como guía Para llevarte A través del juego Hasta que llegues A ese endgame Y luego dice Que también han estado Pues metiendo Y añadiendo Las misiones Hermanales En las cuales Pues te da un poco De que hacer Para no tenerte aburrido Y que tengas unos objetivos Que hacer Para no decir Vale Hoy que hago Y decir A ver Pues hoy está armadura Bueno pues todo el rato A este behemoth Así de esta manera Pues te llevan a varias partes Te hace moverte un poco Por todas las islas Y conseguir pues Distintos objetivos Que nos van poniendo Que por cierto Me tengo que poner las pilas Porque voy muy Muy atrasado No sé si llevaré Este pase que hacería A nivel 15 Si llega Así que me tengo que poner Las pilas en estos días Porque queda nada Para la siguiente actualización Así que si queréis jugar Ahora en Daules En 2022 O tenéis que recomendárselo A alguien Básicamente decirle eso Que a partir de ahora Pues tiene una sendada De la haya que cumplir Que conseguir cosas Y luego a través De las misiones semanales Si es que las quieren hacer Pues te van guiando Un poquito Para saber que hacer Y no estar parado Aburrido Siguiente Bien Aquí tenemos Un rara avis de Daules Sabes que nadie Le iba a decir Que le gustaban Las hojas encadenadas Pues os equivocáis De hecho A mi no me gustan del todo Y de hecho Con la última Con la última composición Que hicimos de hojas encadenadas Para volver a atacar rápido La verdad es que se ven Bastante fluiditas Pero bueno Aquí tenemos a alguien Que dice Oye Daules Os voy a comentar mi caso Yo he estado jugando Hojas encadenadas Dice Antes no me gustaban Sé que el cambio Ha sido muy raro He jugado contra un Scar Y directamente Me ha pisoteado He sido incapaz De matarle Cuando antes Me era bastante fácil Y básicamente Lo que nos dice Es que bueno Pues en vez de coger Y decir Vale Esto no sirve para nada Y dejarlo Se ha liado A relaborarlo A buscar Esa rapidez A buscar Un poquito El daño El poder seguir Fluyendo por el aire Como hacíamos antiguamente Y básicamente Encontró Lo que hice yo Es decir Buscar una pequeña Will En la cual Pues bueno Le valió la pena Y dijo He vuelto a recuperar Esa sensación de rapidez De poder atacar De saltar Y le gustaba Esa parte del reworking En el que si golpeas Con el golpe fuerte Desde el aire Y fallas Se van todas las cargas Y tienes que volver a recuperarlas Dice que incluso Es un punto a favor Y yo creo que está bastante bien Porque penaliza un poco El atacar a lo loco Y bueno Pues básicamente Dice que Bueno pues Encontró una will De alguien Que utilizaba Con escudos Que tenía hasta Mil puntos de escudo Con críticos Historias y demás Y básicamente También le encantó Y bueno pues Le decía que Adelante con estos cambios Que le gustaban Que antes no sabía manejar Bien las hojas encadenadas Pero que ahora Pues bueno Pues le han gustado Ha sabido como manejarlas Como funcionarlas Y está contento con ellas Pues ole Pues oye él ¿Vosotros que opináis? Si? No? Soy de los que sí Soy de los que no A ver Una cosa Hay que reconocer Antes Las hojas encadenadas Estaban rotísimas Porque podías recuperar cargas Como vamos Como si no hubiese un mañana Y podías estar saltando Y volviendo Saltando y volviendo Prácticamente Sin parar O sea casi sin parar O sea que estaban muy rotas ¿Vale? Antes estaban muy rotas Es verdad que el nerfeo Ha sido muy gordo Pero es que antes estaban muy rotas Mira en este caso Tenemos a Hulk Norris Está Hulk Norris Y este es Hulk Norris En el cual Como lo decía De los memes Que tiraban como el juguete Mira Tiraban aquí al booty Como si fuesen las hojas encadenadas Igual a la basura La respuesta de Daules Sigue siendo la misma En todos los comentarios Desde hace un mes Estamos recopilando los datos Y ya veremos si eso Y ahora vamos a ver cositas Que se pueden venir a futuro Cambios que van a llegar Seguro Pero que Daules Todavía no ha confirmado Salvo que Puedas ver a través de esto Además este post Es de hace 12 días Es de hace relativamente Muy poquito Y hay alguien que le dice Oye Puede ser que el eco trágico Dice Por favor Restablecerse En una matanza O sea decir Cuando estás cazando Begemuth Dice Si utilizas una vez su habilidad Ya no puedes utilizarlo más Dice Puede ser posible Que se recargue Y se reinicie Como hacen las demás cosas Y Daules le contesta Lo siguiente Bueno Daules Los de Fueguen Islable Dice Gracias por la respuesta Me he adelantado Y lo he pasado Tanto Prismatic Grey Bueno Las dos cascos estos Tanto el prisma Como el eco trágico Dice Están en nuestra lista La idea es hacer Que se actualicen Con un temporizador Solo estamos esperando Las necesidades De Bueno pues Efectos visuales Cosas así Que necesiten Y bueno Para ya Sus cosas de desarrollo Y demás Es decir Que nos adelantan aquí Que efectivamente Su idea es que Estos dos cascos Su habilidad especial Pues se reinicie Y sean a lo mejor Rollo como Olicélulas Que constantemente X tiempo El tiempo que sea O cada vez Que mates a un Begemuth Se reinicie Como las habilidades Espaciales Espaciales De las armas De las armas legendarias Que se reinicien Cada vez Que mates a un Begemuth O no sé Alguna cosa así Así que están Pensando cambios ahí De ese tema Yo ya os lo he introducido Para que cuando luego Venga No nos pille todo De sorpresa Vamos con más Y aquí tenemos Un post De alguien Que estaba un poco Descontento En plan Le dice Oye Vamos a ver Daoles Epic Como quieras llamarte Fuenislab Me da lo mismo Hace tiempo Que noto Que no me hacéis caso O sea Yo os llamo Os reclamo cositas Intento contactar Con el soporte técnico Pero es que No noto ese cariño Que me dabais antes No funciona a menudo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y a los que Fuenislab Le dicen Acabamos de regresar De vacaciones Hace una hora Esto fue hace siete días ¿Vale? Hace siete días Han regresado de vacaciones Y básicamente Lo primero que han hecho Después de regresar De vacaciones Lo primero Ha sido El Había Con el Shabit Había un ¿Cómo se llama? Un reto semanal Me parece que era Que no se podía complementar Por algún error De estos típicos de dobles Y lo primero que han hecho Chavales Que ya está arreglado Que ya podéis completarlo Y esas cosas Yo tengo una duda Cuando La última semana De los desafíos Se desbloque ¿Tendremos Siete días Para terminar De completarlos todos? ¿Nos dejarán Un poco más? ¿Lo quitarán? ¿Tendremos que llevarlo A tiempo Para ese momento? ¿O los dejarán Un poco más? Uf Tengo mis dudas Yo pues acaso Voy a ir dándole cañita Porque llevo también Un poquito a la mitad No se vosotros Ponedme en los comentarios Como los lleváis Pero yo Tengo que darle cañita Y bueno Y aquí Dicen uno de ellos Que dice Estaban de vacaciones Bastante seguros De que acaban De regresar A la oficina Hoy Y se interactúan Mucho con el servidor De Discord Y vale Y aquí Solo un mal momento Para un par de problemas O sea que bueno Que básicamente Pues eso Que en Discord Les tenéis siempre En su Discord oficial En inglés Para que lo sepáis Esto es una cuestión Que a muchos les duele A otros les da igual Y aquí sí que me gustaría Saber vuestra opinión Aquí hay alguien Que se mete en una escalada En este caso Una escalada a terra 10.50 Está solo Y bueno El señor este de aquí En cuestión El que da un problema El que da un problema Y dicen A ver Vamos a ver Dice Yo me meto En una escalada 10.50 Vale Yo me meto Con otra gente Vemos Arma a nivel 14 Arma a nivel 20 Arma a nivel 16 ¿Puedo poner esto en grande? Sí, perfecto Y dice Bueno y aquí tengo A un señor Da igual quien sea ¿Vale? Porque da igual quien sea Que es nivel 8 Y dices tú Vale vamos a ver Yo me tengo que meter Una escalada a 10.50 Con un nivel 8 ¿Qué significa esto? Que es que no va a dar Pe con bola Que como O es muy bueno O directamente Se lo van a cargar En cualquier momento ¿No? Y este señor le dice Oye vamos a ver Señores de Fuenys Labs Vamos a poder hacer algo con esto ¿Estáis pensando en trabajar con ello? ¿Podéis solucionar esto De que alguien con un nivel El 8 Se meta en la escalada Y que básicamente No deba No deba Y bueno Y aquí hay controversia Aquí hay disparidad De cosas ¿No? Fuenys Lab Os digo Fuenys Lab Básicamente le contesta Que no está en su Digamos en su listado De cosas a arreglar Corregir o mejorar Y que bueno Que si el nivel del arma Le da Por el motivo que sea Para entrar En una escalada a terra 10.50 Con más gente Que básicamente Que bueno Que simplemente Que lo ignoren ¿No? Que no le ayuden A revivir Que no le ayuden A ese tipo de cosas Para que bueno Pues simplemente aprendan Que con ese nivel de arma Pues es complicado ¿No? Hacer una escalada 10.50 Sobre todo Cuando no habéis hecho nada Ni habéis subido el nivel de escalada Que podéis flipar Recolpe y estáis caput Y bueno Básicamente Empieza aquí a haber Un montón de gente Contestando Comentando Y bueno Pues hay un poco De todo ¿Vale? Hay gente que dice Olvídale Haz como si no estuviese Y ya está Otros que le dicen Oye Ponle al principio GG Good game Y suerte con tu vida Porque no te pienso ayudar Y si va con más gente Oye Lo siento por vuestro grupo Y tal Que tenéis que aguantar con él Pero Yo no estoy para ayudarle Ni hacer carrito a nadie ¿No? Y porque hay mucha gente Que yo me he encontrado esto De que No en escaladas Pero si a lo mejor En islas ya finales En la refinería por ejemplo De que alguien se queda En una esquina Entra en el combate Se queda en una esquina Y no hace nada ¿Sabes? Se queda ahí parado Y es como Hola Yo espero a que acaben Y es como Vamos a ver Estás diciendo Que no vas a hacer nada Vas a estar aquí A que te subamos el nivel gratis No Hombre no Hay que hacer un poquito de trabajo ¿No? Hay que disfrutar un poquito del juego Y entonces bueno Aquí pues ya sabéis Ya empieza la controversia Ya empiezan aquí a discutir Bueno a discutir Bueno a que cada uno pone su opinión A opinar sobre el asunto Y ya os digo He encontrado Desde gente que decía Ignóralo Hay gente que le decía Salte Incluso los de Daules ¿Vale? Los de Daules Le decían Los de Fuenislav Le decían Oye mira En este caso incluso Puedes salirte Aunque eso te obligue A salir del jugador Y volverlo a iniciar Pues para dejar Ese tipo de gente A su aire Que por cierto Daules Tío Si sabes que Para abandonar una escalada Tienes que reiniciar el juego Porque no pones un botón de abandonar Y ya está No sé Fácil y simple Botón de abandonar Puta Ya está No hay más Pero bueno También eso sería otro Otro debate A tener en cuenta Y bueno ¿Qué opináis vosotros? ¿Vosotros si os encontráis Que vais con nivel Alto En condiciones Yo creo que una escalada 10-50 Subida de nivel La escalada Es decir las AMPs Y demás Con un nivel 2 Nivel 3 Que te suba estadísticas Y con un arma de nivel 10 Se puede hacer bastante fácil ¿Vale? Cierto es que lleva un arma de nivel 8 Y no sabemos como va de De bueno pues De nivel ¿No? Entonces bueno Yo ahí lo dejo Comentarlo vosotros Ya os digo He visto disparidad de opiniones Desde Ignóralo No le No le revivas Pasa de él Sal de la escalada No sé Ponedme en los comentarios A ver que opináis vosotros Sobre este tipo De cosas O si las hacéis vosotros Que digáis Ah pues yo soy uno de esos A mi me hacéis carrito Y tal Por cierto El chaval este que ponía el post De lo que decía es que Que bueno Que si se encontraba en este caso Lo que él decía A los otros que iban con él Yo lo siento por vosotros Pero igual que A este le gusta subir Gratis a mi también Y entonces no hacía nada Y bueno Decía que la gente se enfadaba con él Y tal Pero bueno Cada uno con su opinión Aquí un apunte curioso Por ir acabando Y que se nos va alargando Sino el vídeo Un apunte curioso Alguien le dice Fuenis Necesito un tinte blanco O sea Necesito un tinte blanco Porque Porque te lo voy a estar pidiendo Todos los días Hasta que me des un tinte blanco Y ellos dicen Eh Transmitiéndolo al equipo Ha pasado un tiempo Desde que estuvo disponible Así que vamos transmitiéndolo A ver que pasa Así que lo mismo Dentro de poco Tienes un tinte blanco Vaya lo loco Hace dos días de esto O sea que A saber A saber Aquí está lo que os comentaba Del Shabit Y su problema ¿Vale? Decía Oye Eso único que tiene el problema Cada vez que mato a un Shabit Con hojas encadenadas Mato al Shabit enfurecido Y no se registra En los desafíos semanales ¿Vale? Que esto lo comentaba Y dice Mira Esto se ha arreglado hoy Perdón por la confusión Hace un día O sea que han vuelto Hace nada de vacaciones Y se han puesto A arreglar cositas ¿A arreglar cositas? Vale Y quiero acabar con esto Porque es bastante interesante El asunto Ya que nos permite Una pequeña herramienta En las cuales Podemos Dijéramos Señalar con el dedo ¿No? A otro tipo de jugadores En los cuales Por su conducta No ha sido adecuada Bien ya Sea por texto escrito Hablado O por su conducta En el propio juego En sí Básicamente Alguien le pregunta Oye Daules Fueguenis Como quieras llamarte ¿Hay alguna manera De reportar a los jugadores? Encontré a alguien Con un nombre Extremadamente racista Y bueno Dice No sé Quiero repetir Quiero repetir Eso aquí Dice Pero no veo Ninguna forma De denunciar a este tipo Es en plan De oye Tiene un nombre macho Que es que O sea Clama al cielo No sé Yo qué sé Inventaros el nombre que queráis Uno que lo veáis Y digáis Hombre Hombre Está feo ¿No? Está feo eso Bueno pues acaso Que la gente Le dice Por ejemplo Incluso Capital Maestrom Que es alguien De los que Es un Para que no lo conozcáis Es un youtuber O streamer Me parece que es streamer No sé Bueno no sé si youtuber O streamer Incluso te dará Las dos plataformas Seguramente De habla inglesa En la cual Pues le dice Mira Fácil y sencillo ¿Vale? Escape Ayuda Reportar A un jugador ¿Vale? Muchas veces se nos olvida Que dándole al escape Tenemos varias opciones Y hay un apartado En que incluso Si estás atascado En daules En algún mapa O incluso Quieres viajar Rápidamente Al inicio Tienes Ayuda Estoy atascado Y te lleva al inicio ¿Vale? Hay un par de teclillas Ahí ocultas Que O dijéramos Poco Poco Demostradas A la gente En las que bueno Pues escape Ayuda Y ahí te pone Muchas cositas Interesantes Como por ejemplo Reportar a un jugador O poder Desatascarte O llevarte rápidamente Al principio De la isla Y dicho esto Yo creo que hemos hablado Un poquito del tema Hemos comentado Un poquito De todo Recordar Que ya tenemos De aquí a nada El nuevo parche En el cual Pues bueno Nos han dicho Que nos van a meter Muchas cositas No sé si todas de golpes Supongo que no Pero se vienen cositas Así que dentro de poco Nos vemos con más Adiós Chao Chao